River Sign Nissan, carros bonitos, carros nuevitos, easy de enganches. River Sign Nissan, piensa en todos, precios bien bajos, precios de locos. En River Sign Nissan, es fácil comprar, ahora ser dueño del carro de sueños. En River Sign Nissan, se entra caminando y sale manejando. En River Sign Nissan. Amigos, buenos días, otra vez de su casa, River Sign Nissan, señores, aprovechen su desayuno. No se le olvide de traerme las sobras, hasta las sobras me como, señores. Las especiales que tenemos son de locura, señores. Recuerden que somos el único dealer que le da gasolina gratis por todo un año. No le pedimos seguro social, no le pedimos enganche, no le pedimos nada. Nomás las ganas, señores, que venga, que venga y lleve ese carro en sus sueños, señores. Así que alíste, porque las especiales vienen de locura, ahí le van. Amigos, Jorge Barrera de River Sign Nissan para invitarlo que aprovechen especiales de locura, señores. 2017 Nissan Rogue por solamente $249 dólares al mes. $249 dólares al mes con cero enganche, señores. O si prefieres, 2017 Nissan Sentra por solamente $179 dólares al mes. Solamente $179 dólares al mes. Crédito no nos importa, señores. Si tiene mal crédito o no tiene crédito, no hay problema, señores. Y esto es con cero enganche. Llámenos ya. Buenos días, gracias por llamar a River Sign Nissan. ¿Cómo lo podemos ayudar? Sí, aquí sí hablamos español. Amigos, aquí estamos en su casa, River Sign Nissan, con un testimonio, señores, real, que aquí no tenemos que comprar los testimonios, señores. ¿Qué tenemos a la señora Dolores? ¿Qué está haciendo aquí, señora Dolores? Vengo al servicio de mi carro, de mi camioneta, Nissan Quest. Ok. ¿Y cómo la tratamos aquí? Ah, claro que muy bien, por eso regreso. Ok. Vengo a todas las ocasiones que me toca hacer los servicios. ¿Ya escuchó, señores? Desde un cambio de aceite, desde un motor nuevo, aquí le podemos ayudar. Ocupa parte para su Nissan. Aquí tenemos de todo, señores. La señora Dolores aquí ya tiene tiempo viniendo a hacer sus servicios. Y ella sigue viniendo por algo, señores, porque lo tratamos bien. ¿Verdad, señora? Claro que sí. Aquí estamos, señores. Llámenos ya. Aquí en Riverside Nissan, es fácil comprar un auto. Visítenos hoy. En Riverside Nissan, es fácil comprar un auto. Entra caminando y sale manejando. Amigos, buenos días otra vez de su casa, Riverside Nissan, señores. Aquí estamos. Día hermoso aquí en su casa, Riverside Nissan, señores. Mil gracias, mil gracias que nos siguen mirando cada fin de semana, señores. Se nos llenan aquí de la gente que nos mira en televisión. Y me da, al corazón no me cabe, señores, cuando llegan ustedes aquí. Y me dicen, Jorge, tenemos años mirándote. No ocupábamos carros, pero ahora sí aquí estamos. Así que me da mucho gusto, señores. Recuerde que nosotros financiamos a todo mundo. No tiene seguro social, no se preocupe. Licencia manejar nunca le hemos pedido a nosotros aquí. Así que, muy importante, por favor, ponga atención. Usted compró su carrito donde lo haya comprado. Venga aquí a su casa, Riverside Nissan. Vamos a financiarlo gratis, señores. No le cobramos nada por hacerlo. Así que no malgaste su dinero, por favor. Y ponga atención porque seguimos siendo el único dealer, señores, que le da gasolina gratis por todo un año. Solamente Riverside Nissan porque aquí, aquí sí se les quiere, señores. Riverside Nissan sigue creciendo como la espuma. Gracias a ustedes, señores. Tenemos especiales de locura. Por supuesto que aquí no pidimos nada de enganche. Todos los carros que van mirando en este comercial son con cero de enganche. ¿Usted quiere poner enganche? Perfecto. Solamente pague taxis, licencia y con crédito operado, fácil. Así que vamos a empezar con las grandes especiales como esta. Miren nomás. Puro oro molido, señores. Toyota Camry. Miren nomás. Este es un 2013 Toyota Camry con sus rines de magnesio. Hermoso este carro. Bien equipadito. Ventanas eléctricas, vías eléctricas. Con su cruise control. Hermoso carro, señores. Este es el modelo SE. ¿Qué le voy a decir de Toyota? No hay mucho que decir. Toyota Camry 2013 SE. Increíble. Este 2013 parece que apenas lo sacaron de la fábrica, señores. Hermoso carro, señores. Calidad excelente. Recuerden que para llevárselo, señores, muy fácil. Tienen que llamar, apartelo. No ocupa enganche. Solamente pague taxis, licencia, con crédito aprobado. Fácil, señores. Aquí no hay nada que le vamos a esconder que pone $5,000, $7,000 de enganche. Nada. Cero de enganche. $229 dólares al mes con cero de enganche, señores. Con crédito aprobado. Solamente aquí en Rivers & Nissan. Porque aquí, aquí sí los queremos, señores. Ahí vienen los demás. Continuamos, señores. Aquí en su casa, Rivers & Nissan. Se me sale el corazón, señores. De felicidad. Tantos caros que tenemos de calidad. Todo garantizado, señores. Me gusta echar la mano. Me gusta tratarlo a usted como si usted fuera mi familia. Y así es, señores. Cuando usted llega aquí, ya es familia. La familia se extendió. No se le va a olvidar mi regalito. Ya viene mi cumpleaños. Rivers & Nissan, señores. Increíble las cosas que hacemos por usted, señores. Usted es jardinero. Tiene su negocio de plomería. Ocupa una camioneta buena. Buena, bonita y barata, como dicen todos ahí. Ahí está. Miren nomás, señores. Esta es una Ford Ranger, señores. Increíble la camioneta. Bien equipadita, señores. Tiene su V-liner. Así que para usted, señor. Que quiere trabajar. No quiere trabajar. Pero tiene su trabajito de jardinero. Tiene su V-liner, señores. Bonita camionetita, señores. Esta es la especial que no le va a durar nada. Así que no se vayan a pelear por ella. Llame y apártela. ¿Cuánto cree usted que le vamos a vender a esta camionetita? Solamente tiene 60,000 millas esta camionetita. Es 2,000 Ford Ranger, señores. Hermosa camionetita, señores. 4,999 más taxis y licencias, señores. Es todo lo que va a pagar usted. 4,999 más taxis y licencias, que son los gastos del gobierno. Y no hay pagos. Perfecta para su trabajito. Como le digo, ese jardinero. Lo que haga usted, señores. Ahí está. El que llegue primero se la va a llevar, señores. Así que llame y apártela, señores. Aquí estamos dando las cosas grandes. Haciendo cosas grandes por usted, señores. Tenemos camionetas de todas las marcas. Colores y sabores. Llámenos ya. Amigos, si recuerden, por favor. No se les olvide. Yo sé que los enfado a veces. No malgaste su dinero. Ya tiene un añito pagando su carro. No importa dónde lo compró. Maneje aquí. Le vamos a ahorrar mucho dinero. No le cobramos por hacer nada de refinanciamiento, señores. Y recuerden, señores. Cuando compre un carro, tenga cuidado donde lo compra. Porque le dan carto por liebre. Como dicen por ahí. Le van a dar un carro que estuvo chocado. Que le cambiaron el millaje. Pida el historial del carro. Y aquí en Rivers and Nissan. No hay necesidad que lo pida. Porque nosotros lo damos cuando está mirando su carrito, señores. Así que Rivers and Nissan, señores. Lo vamos a querer. Lo vamos a cuidar. Para que no le vaya mal en el futuro con un carrito que va triste. Cuando está pagando un carro. Y que se le descomponga. Y tenga que gastar en el carro para arreglarlo. Y siendo pagándolo. Eso es una tristeza. Aquí en Rivers and Nissan todos los carros que mira. Están garantizados. Y especiales como estos. Miren nomás. Este es un Saturn 2009, señores. Que 2009. Ya está como 8 años de viejito. Pero el carro está hermoso. Tiene piel. Tiene ventanas eléctricas. Vinos eléctricos. Todo eléctrico, señores. El Saturn. Muy buen carro. Se mira como nuevo. El Saturn Aura. Se llama este carrito, señores. Hermoso carro. Precios ridículamente bajos. Ya se va a acabar otra vez el año escolar. Ya viene. Y su muchacho se va a graduar de la high school. Se va a graduar del colegio. De la universidad. Hay que echarle la mano, señores. Nosotros le vamos a echar la mano. Nosotros le echamos la mano con la gasolina. Pago 129 dólares al mes. Solamente 129 dólares al mes. Incluye un año de gasolina, señores. Cortesí de su casa, Rivers & Nissan. Aquí si lo queremos. Le vamos a dar lo mejor. Así que pásenle aquí. Estamos esperando. El número está aquí. Yo estoy aquí, señores. Llámenos ya. Amigos. Hermoso, hermoso día aquí en su casa, Rivers & Nissan. Amigos, ya se cansó. Señora, señor, jóvenes. Ya se cansaron de que miran la información en la televisión. Le prometen cosas. Y cuando llega un dealer no existe. Pues vengase aquí a Rivers & Nissan. Donde todo lo que mira es realidad, señores. Todos los carros que están mirando este fin de semana son con cero engancho. Solamente con crédito aprobado. Fácil, señores. Así que venga a su casa, Rivers & Nissan. Donde lo vamos a tratar como se merece. Como familia. Usted pisa aquí y ya es familia, señores. Recuerde que somos el único dealer que le da gasolina gratis por todo un año, señores. La gente maneja horas para llegar aquí. No sean equivocados. Usted tampoco se va a equivocar. Cuando llegue aquí, usted pregunte por mí. Yo lo voy a atender personalmente con mucho gusto, señores. Como le digo, aquí no hay una piernita con minifalda. Aquí está el hombre dándole la información correcta que usted se merece, señores. Nada de enganche. Crédito aprobado. Financiamos a todo el mundo, señores. Así que no le dé pena. Vengase aquí a su casa, Rivers & Nissan. Pues estamos haciendo cosas grandes para usted, señores. Miren más. Oro molido, señores. Otra Toyota, Toyota RAV4, señores. Qué hermosa camioneta, señores. La señora le está pidiendo esta por mucho tiempo. Usted no se la ha comprado porque está cara, está canija la vida. Pero aquí se lo vamos a hacer fácil, señores. Paguitos bajitos, señores. Muy, muy bonita esta RAV4. Excelente. Excelente calidad. Pura Toyota. Qué le voy a decir. Puro oro molido, señores. Venga a su casa, Rivers & Nissan. Donde le vamos a dar lo mejor. Lo mejor que usted se merece. 319 dólares al mes. 319 dólares al mes. Quiere pagar 500 dólares por esta. Vaya a otro lado. Eso es lo que va a pagar. 319. Ahí le va lo bueno. Cero enganche, señores. Nada de enganche. Solamente taxi, licencia, con crédito aprobado. Pero recuerden que financiamos a todo el mundo, señores. Muy fácil de llegar. Salida a Adam. Me fui en el 91. Aquí tiene su casa. Yo estoy aquí, señores. Así que llámenos, por favor. Estamos esperando con las manos abiertas. El sol. Está todo lo que da, señores. Toyota RAV4. Aquí está. Véngase ya. Amigos, continuamos aquí en su casa, Rivers & Nissan, señores. Donde aquí se nos llena de gente que usted, como usted, que viene. Nos mira la televisión y mira la realidad, señores. Así que no le gusta que le jueguen ahí con sus, como le dicen, le dan con el conejito de la zanahoria. Para que la trate de levantar y nunca la agarra. Si no quiere eso, venga aquí en su casa, Rivers & Nissan. Toda la información está correcta. Póngale pausa a su control. Lea todo lo que estamos poniendo. Estos contratos son con cero enganche. Como le explico, si usted quiere poner enganche los pagos que yo le estoy diciendo, le van a bajar. Solamente tiene que tener crédito aprobado. Pero nosotros financiamos a todo el mundo. Si su muchacho, como le digo, su muchacha se va a graduar de la escuela y quiere echar la mano. Este es el lugar perfecto para empezar su crédito. No tiene seguro social. No hay problema con su team number. Le vamos a hacer su préstamo. Así que muy fácil. Más fácil. No hay. No hay. Mire, este carrito le va a encantar para usted. A lo mejor para usted también que usted maneja para el trabajo. Este es un Sonic. Sonic 2013. Chevy Sonic. Pura calidad, señores. Cuatro puertas. Hermoso carrito. Hermoso carro. Azul. Si le gustan los Dodgers, ahí está el azulito. Miren nomás. 2013 Sonic LT. Este es Turbo. Ándale. Increíble, señores. Carros de buena calidad. Paguitos de ridículamente bajo. Y recuerde que todos los carros que va a mirar usted en televisión califican para gasolina gratis por todo un año, señores. Solamente River Sanizo no hace posible. ¿Por qué? Porque nosotros le agradecemos que nos siga siendo el dealer número uno, señores. La gente maneja horas desde Oxnard, señores. Tres horas más o menos de lejos de aquí. Los Ángeles, Orange County, San Bernardino, Riverside. Todo el mundo se viene aquí porque aquí sí le hacemos lo que... Le cumplimos lo que decimos, señores. Somos el dealer original donde entra caminando, sale manejando con una sonrisota. Y esa es la meta de nosotros, señores. Que usted nos siga recomendando al amigo, al familiar. Paguitos, ridículamente, señores. 139 dólares al mes. Solamente 139 dólares al mes. Cero enganche. Como dice Gerardo Ortiz, ¿quién se anima? Lámenos ya. Aquí en River San Nissan es fácil comprar un auto. Visítenos hoy. Amigos, Jorge Barrera del Riverside Nissan para invitarlo que aprovechen especiales de locura, señores. 2017 Nissan Rogue por solamente 249 dólares al mes. 249 dólares al mes con cero enganche, señores. O si prefieres 2017 Nissan Sentra por solamente 179 dólares al mes. Solamente 179 dólares al mes. Crédito no nos importa, señores. Si tiene mal crédito o no tiene crédito, no hay problema, señores. Y esto es con cero enganche. Llámenos ya. En River San Nissan es fácil comprar un auto. Entra caminando y sale manejando. Continuamos aquí en su casa, River San Nissan, señores. Donde estamos haciendo cosas grandes porque usted nos inspira. Somos agradecidos. Así que le hacemos las cosas para ustedes, señores. Toda esa gente que tuvo que hacer un préstamo personal sobre su auto porque tuvo una emergencia. El interés es ridículamente alto. 200% a veces. Ese pago nunca lo va a pagar. Por favor, venga aquí a River San Nissan. Nosotros vamos a eliminar esa deuda. Y si le gusta un carrito a nosotros, lo ponemos en un carro a nosotros, señores. Así que, por favor, no malgace su dinero. Yo sé que las emergencias no avisan. Pero aquí estamos para sacarlo ese problemita, señores. Refinancia su auto. No malgace su dinero. Aquí no compramos. No le cobramos nada por refinanciarlo. Quiere un carrito a nosotros, no le pedimos nada de enganche. Más fácil. No existe, señores. Así que River San Nissan le está echando la mano. Aproveche eso y venga a llevarse esta belleza de carro. Miren más. Este es un 2013 Nissan Altima, señores. Certificado. Rines de magnesio. Bien equipado. Ventanas eléctricas. Vídeos eléctricos. Automáticos, señores. Hermoso carrito, señores. Solamente aquí en River San Nissan le damos carros de calidad. Un carro que se lo va a llevar a usted y no le va a dar problemas. Y si le da problemas, tiene una garantía hasta las 100,000 millas. Así que, el problema resuelto. El problema resuelto antes de que le pase. Y como le digo antes, si usted maneja horas para llegar aquí. Manejó tres horas para llegar a llevarse a ese carrito. Y algo le pasó. Si tiene que usar la garantía. La garantía la puede usar en cualquier dealer de Estados Unidos. No hay problema, señores. Paguito ridículamente bajo, señores. Solamente 199 dólares al mes. 199 dólares al mes. Crédito aprobado. Cero. Cero de enganche, señores. Nadie lo hace. Solamente aquí en su casa de River San Nissan. ¿Por qué? Porque usted nos inspira. Llámenos. Amigos, cosas grandes aquí en su casa de River San Nissan, señores. Entonces, la gente viene, recomienda, recomienda, recomienda. Y por eso estamos creciendo. Gracias a ustedes, señores. Por eso continuamos con la gasolina gratis por todo el año. Somos el único dealership que le hace eso, señores. Y el único dealership que le da los pagos realistas. No le estamos escondiendo nada. Cero de enganche en cada pago que le estamos diciendo. Si quiere poner enganche, ahí verá, señores. Le baja el pago. Así que, fácil, señores. Toda la información está correcta. ¿Qué necesita para venir a comprar un auto? No más traiga su ID de cualquier estado que tenga. O su matrícula. O la gente de Guatemala, la tarjetita que le dan por allá. Cualquier ID, señores. Aquí se va a llevar el carro a sus sueños. No le vamos a poner un carro que nosotros queramos. El que usted coja, señores. Si le gusta la calidad. Aquí tenemos, miren nomás. Este es un Honda CR-V, señores. Aquí no le gustan sus carros. Puro oro molido, señores. Cuando le digo que tenemos de todas las marcas. Estado CR-V, señores.